Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión saludando a todas las personas que se han sumado a esta jornada que nos han reportado sintonía a las personas que están a la espera de este Diálogo Urgente con Johnny Pujols que es miembro del Partido de la Liberación Dominicana de manera específica en el Comité Político pero además es Coordinador Nacional del Sector Externo del PLD saludos, buenos días, bienvenido una vez más Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a ambos y para mí uno estar con ustedes, con su audiencia y compartir las informaciones que tenemos como partido y atender sus inquietudes Y los recibimos con un tecito para poder suceder este diálogo Al día de hoy Johnny, ¿cómo está el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, como partido, fíjese, yo le decía que el sistema de partido en general se ha debilitado mucho en nuestro país y es un signo de un acontecimiento mundial realmente hay mucho descreimiento de instituciones tradicionales de parte de la ciudadanía En medio de esa realidad que hay que tener cuidado porque hay gente que celebra eso pero en realidad los partidos son un sostén muy importante de la democracia ¿Podemos concebir una democracia sin partido político? No, no es posible Lo que hay fuera de eso no es bueno para ningún país Por lo tanto, es importante mantener, sostener y fortalecer el sistema de partidos crear más institucionalidad partidaria Pero dentro de ese escenario, pues el PLD se mantiene siempre como entre los dos partidos más populares Alguna vez el más popular, alguna vez el segundo más popular del sistema en República Dominicana Y en términos de su militancia, fidelidad y capacidad estructural Sin dudas, el partido más importante de la región Ni siquiera de aquí, o sea, hay una tradición institucional Hay una mística, hay una forma de organizarse en el territorio que es muy propia del PLD Y eso también nos facilita muchas cosas en términos de la campaña Por ejemplo, para nosotros, decir este fin de semana hay movilización en todos los municipios Es nada Eso es simplemente dar instrucción, los enlaces se desplazan y ya ¿Eso va a ser así este fin de semana? Todos los fines de semana Yo le puedo mencionar todas las actividades que se han hecho Y no es solamente que nos lo dicen Es que nos tienen que mandar imágenes O sea, que nosotros vemos si se hizo o no se hizo Y el PLD además tiene un sistema de enlaces Que son una especie de supervisores políticos Que tienen la autoridad para ir a verificar si algo se está haciendo o no se está haciendo en el territorio Este fin de semana pasado, por ejemplo Nosotros tuvimos 89 actividades Simultáneas Obreco Le puedo decir, por ejemplo, que el candidato de nosotros estuvo en San Pedro Ustedes debieron haber visto las imágenes porque Aparte de varias visitas que se hicieron, encuentros con la dirigencia, visita al sacerdote A gente importante de la comunidad Hubo una manifestación masiva En el polideportivo de San Pedro de Macorís Y como la gente no cabía Porque no cabía Ustedes le podemos mandar las imágenes Pues el candidato Tuvo que salir a saludar a la gente Y eso se volvió una marcha Hasta la casa del partido Que iba a inaugurarse ese día Que estaba como a medio kilómetro del lugar Una marcha Que comenzó saliendo del lugar Y terminó en la casa del partido Pero la fila llegaba a tal lugar Al mismo tiempo en Bauruco Hubo una marcha En las calles de Bauruco En Santiago Hubo una marcha En Moca Hubo una marcha Por el alto costo de la vida Es decir Y al mismo tiempo El jefe de campaña El compañero Francisco Javier Dirigió una asamblea exitosísima En la provincia de Las Romanas O sea que Namá le mencionó cinco De las actividades más importantes O más impactantes Por las imágenes que recibimos ¿Esas actividades incluyen también Juramentación, por ejemplo? Sí Incluyen Inhauración de locales Nosotros no consideramos Como actividades de campaña Las reuniones orgánicas No incluye las reuniones del partido Porque toda la semana El partido se tiene que reunir En todos los lugares Así que eso nosotros No lo consideramos una actividad Fuera de eso Todo lo demás Sea actividad Si es toque de bandera O sea que los compañeros Se paran en las avenidas Y hacen un toque de bandera Esfuerzo concentrado Que ahora se hacen Esfuerzo concentrado Buscando el millón de amigos Para Abel Una meta que está casi completada Pero que ¿A qué nivel está esa meta? Estamos como en un 64% Pero es tocando casa a casa Y verificando Quienes de los vecinos De la comunidad Tienen el interés De apoyar a Abel Y al que no tiene el interés O no lo ha manifestado Por alguna razón Lo vamos trabajando También Lo vamos trabajando De convencer Sí Nosotros en esos esfuerzos Concentrados Estamos teniendo el cuidado De que los compañeros Cuando alguien Manifieste interés Verifiquen que no sea Miembro del partido Porque no estaríamos haciendo nada Si visitamos los miembros De acuerdo O sea que hay una Hay una Hay una Plataforma digital Donde se va verificando Quien es la persona Que se está Enlistando Vamos a ver No muy fácil Perdón este punto Para no salir de este caso No muy fácil Lo van a decir ustedes Entendible Pero Se le daría también Comida A la A los oficialistas Pero en esos toques de puerta Y esas personas Que por ejemplo No manifiestan el interés De 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 Votar En el 24 por Abel Le han manifestado El por qué Alguna Debilidad Del candidato Mire Si es una Una pregunta muy interesante Primero Tengo que decir Y aclarar Que nosotros Nos hemos sorprendido De la acogida Que tiene El candidato Que tiene Abel Fíjese Que la novedad Del proceso Es la figura fresca En un país Que tiene una tradición De que su liderazgo Prácticamente no se retira Estamos teniendo Una renovación En uno de los partidos Más tradicionales O el más tradicional De mayor antigüedad Del sistema Y eso es positivo Porque la gente Cuando caminamos Con Abel Cuando caminamos Por las calles Con Abel La recepción Es muy positiva Hay mucha alegría Y hay un cierto conocimiento De lo que ha pasado En Santiago Que a nosotros De verdad Nos sorprende Porque a veces En lugares muy alejados De Santiago Y en efecto Sí Hay veces Que la gente Tiene miedo Pero no a inscribirse O a apoyar a Abel Sino a dar la cédula Porque piensa Que puede perder ayudas Que puede perder Asistencia del gobierno Y eso nosotros Lo manejamos De otra manera Que puede el gobierno Retirar Del brazo social Porque hay que decir Sí que Lamentablemente No lo decimos nosotros Por embromar Porque nosotros No nos sentimos felices De que sea así Sino que lo hemos criticado Del gobierno Se han perdido criterios Para ese tipo De políticas públicas Se han perdido criterios La tarjeta Por ejemplo Se le está entregando A cualquiera Las tarjetas No tienen nombre De acuerdo Entonces Y además Del problema De que cualquiera Anda con 200 tarjetas Pero no cualquiera Podía andar Con 200 fundas Cuando eran fundas Hace un poquito Difícil la aplicación De esa política pública Y está todo el tema De la dignidad De la gente Fíjense con Lo que sucedió Con La diferencia De los murales Que se hicieron Con el teleférico anterior Y los techos Que se pusieron Aquí en los alcarrizos Donde le ponían El sello Del plan social A los techos De la casa Una forma De marcar Al que recibe Asistencia del gobierno Que es un trato Indigno Injusto Para quien más Lo necesita Que el gobierno De hecho Debería proteger Entonces La gente Si tiene ese miedo A veces De que haya Una represalia Por acercarse Al PLD Cuando surgió El tema Del caso Calamar Que luego La casa Del PLD Fue Agredida Por la policía Nacional Se anunció Que se iba A movilizar El PLD Yo le pregunto Esto que se está Realizando Es fruto De esa decisión De esa situación Que provocó La movilización O hay otras actividades Para darle respuesta A esa agresión Fíjese Nosotros no estamos Movilizando Para darle una respuesta A esa agresión Porque eso fue Un exceso policial Yo creo que toda la sociedad Lo catalogó así Fue un exceso De la policía nacional Atacar La casa nacional De un partido Político Es algo inaudito Que no tiene precedentes En la República Dominicana Y que Debe llamarnos A una reflexión Profunda Sobre La orientación Política Que en ese momento Tuvo la policía nacional Porque esa es una etapa Que nosotros entendemos Que fue superada Después de la dictadura Después de los 12 años De la guerra Nosotros entendemos Que la policía No puede tener Ese tipo de inclinación Ese tipo de comportamiento Sobre todo Cuando hay una situación Gravísima de inseguridad De violencia delictiva En las calles De la República Dominicana Que eso sí es lo que Debería estar Atendiendo la policía nacional Ahora El PLD sí ha dicho Lo dijo en ese momento Que iba a haber Que iba a haber Movilizaciones Y así está ocurriendo Pero esas movilizaciones Son por el alto costo De la vida Porque Hay algo Y es que a veces Los políticos Nos ponemos a hablar Entre nosotros De los temas Que nos preocupan A nosotros Que es la política Pero esos no son Los temas Que le preocupan A la gente A la gente Le preocupa La comida En este momento Porque está cara Le preocupa La inseguridad Le preocupa El sistema de salud Le preocupan Los servicios públicos El deterioro De los servicios públicos Entonces Nosotros realmente Estamos más enfocados En esos problemas De la gente Porque creo Creemos Que esa es La prioridad Y el candidato Lo ha expresado Así muchas veces Y esa es la instrucción Que hemos recibido De parte de Abel Martínez Pero se han hecho Se han anunciado Y hecho Llevado a la práctica Aumentos salariales Se han Por ejemplo Reciente se inaugura Una obra importante En los alcaldes El teleférico Se habla Se habla del crecimiento Económico Pomposo Se habla De eso mismo Que usted hace Un ratito Exponía Del tema De la solidaridad Se habla De la cantidad De personas Que son beneficiarios De esos planes sociales Del gobierno Sí Bueno Primero Nosotros nos sentimos Muy contentos Felices De que se haya podido Completar El teleférico De los alcarrizos Es una obra Que fue planificada Por el PLD Bien Que la continuación De un proyecto Que inició Con el PLD Y que bueno Que se le dé continuidad Porque eso es Lo que debe ser República Dominicana Nosotros nos preocupa Que el gobierno Del presidente Abinader Ha tenido la debilidad O tiene la debilidad De que es incapaz De completar Sus propias iniciativas Sus propias obras Estamos hablando De que es uno De los gobiernos Que tiene más baja Ejecución Presupuestaria En lo que tiene que ver Con inversión de capital Es decir Con la construcción De infraestructura Para la gente El gobierno Del presidente Luis Abinader Apenas Ha inaugurado El teleférico En cuatro años Cuatro Ya prácticamente Se acabó Tres años Y nosotros No vemos la posibilidad De que eso cambie Drásticamente En el próximo año Lamentablemente Nosotros no nos sentimos Felices de eso Pero esa es la realidad Por otro lado Con respecto A los aumentos salariales Bueno Ahí está la estadística Del Banco Central Que dicen Que el aumento salarial No ha servido Para compensar La subida de los precios De los alimentos Ni del precio De los combustibles Ni del aumento De las tasas De interés Que afecta A quien tiene Un préstamo hipotecario A quien tiene Un préstamo de vehículo De modo que Realmente No es un aumento De los salarios Realmente Es apenas Una pequeña compensación Con respecto A lo que Se ha perdido En términos del valor Que tiene el dinero Para la gente Para la gente comprar Entonces Nosotros estamos Muy lejos De llegar Al nivel De bienestar Que tenía La gente En el 2019 Pre-pandemia Que debió ser La primera meta Del gobierno Porque nosotros No podemos Catalogar el 2020 Como un año normal Sería injusto Para el gobierno Del PRM Que inició en agosto Como para el gobierno Del PLD Que entregó en agosto El 2020 Fue un año Sui generi Primero porque Hubo una pandemia mundial Y luego porque hubo elecciones Incluyendo una Que se suspendió En febrero O sea fue un año Complicado Pero nosotros Entendíamos que A partir del 2021 Y sobre todo En el 2022 Iba a haber un esfuerzo Real del gobierno Por garantizar El estado El nivel de bienestar Que tenía la gente En el 2019 Y eso no se ha alcanzado Estamos muy lejos De eso Ni en la cantidad De salarios Que se han podido Construir Que se han podido Ofertar Ni tampoco En la calidad De los empleos Hay Una intervención Del candidato Presidencial nuestro Precisamente Refiriéndose a eso A que nosotros Ni tenemos la cantidad De empleo Pero tampoco La calidad De los empleos Y por eso La gente Se está acercando Al sector informal Para compensar Esa realidad Yoni Me llama la atención El parecido Que tiene El discurso De oposición Del PLD Con la fuerza Del pueblo ¿A qué se debe eso? Nosotros no hemos Escuchado el discurso De la fuerza del pueblo ¿Cómo es? Bueno igual que tú ¿Cómo así? El mismo tú El mismo tuyo Si yo cierro los ojos Cierro los ojos No sé si es un paledeísta O un bolsita Que está hablando Porque dicen lo mismo Bueno mire Que es lo que pasa Primero Edmundo Yo le voy a decir algo Usted me ha sorprendido Gratamente Porque eso significa Que la fuerza del pueblo Tiene oposición Y hace un tiempecito Esa es la primera alianza Que hay que construir Luego hay tiempo Para discutir Cualquier otra alianza Luego hay tiempo Para eso Pero en este momento No Y además porque El PLD Tiene la ventaja De que puede Enfocarse En la elección De sus candidatos Municipales En lo que el presidente Dice que va Que yo no tengo duda De que él vaya a decir Que va Hay un Candidato en el PLD En el PRM Favorito Para que sea contrincante De Abel Bueno ¿A quién prefieren ustedes? Abel ¿A quién preferiría Johnny Pujol? Abel va a ser Abel va a ser presidente No importa Cual sea el candidato Del PRM Pero Pero nosotros sabemos Que hay un ministro Que marca mejor Que el presidente Nosotros sí Tenemos constancia De eso ¿Pero ese ministro No va o sí? O ha dicho Bueno Mira A uno no le gusta Meterse mucho En los asuntos internos De otro partido Porque Puede ser muy mal Intencionado a veces Puede ser muy mal Intencionado Y además porque Que no nos compete Realmente nosotros Lo que tenemos Que prepararnos Para Ganar las próximas elecciones Sin importar Cual sea el candidato Yo creo que Yo creo sinceramente Que va a ser Difícil Que el Que el presidente Actual no Busque la reelección Y nosotros Estamos más que felices Con que sea Una pregunta Más que felices Con que sea O sea Que no sea el ministro Que sea Binadel Una pregunta Esa encuesta Que dice Que hay un ministro Que todo el mundo Se imagina Que es Que marca mejor Que el presidente Es una encuesta Que hizo el PLD O una encuesta Que le llegó Al PLD Hay encuestas Que se han publicado Que lo dicen Que no ha hecho El PLD De hecho Encuestas que Normalmente son Un poco favorables El gobierno Pero nosotros No nos gusta Hacer muchos comentarios De encuestas Pero nosotros medimos Cada mes Nosotros estamos midiendo Y vemos Como va evolucionando La simpatía De la gente Con respecto A los partidos Con respecto A las figuras Como va creciendo El candidato De nosotros Y como vamos Ajustando la campaña Las encuestas Son instrumentos De trabajo Y generalmente Cuando se publican Ya no son tan efectivas Ni tan buenas 20 segundos Tienen otros fines 20 segundos Johnny El fin de semana Próximo Este fin de semana Nosotros vamos a estar El candidato Va a estar En el Seibo El viernes Perdón En el Seibo No En Atomayor El sábado El domingo En Villa Altagracia Y el partido Tiene movilizaciones Simultáneas En todos los municipios En todos los municipios Hay toque de bandera O marchas Y probablemente Porque se está volviendo Casi una petición Tanto el sábado En Atomayor Como el Como el Como el domingo En Villa Altagracia Haya marchas Haya marchas Seguramente Porque es que Los compañeros Tienen también Ese ánimo Ese deseo El mismo tema Gracias Claro que sí El tema más importante De este país Alto costo de la vida Inseguridad ciudadana Gracias Johnny Johnny Pujols Miembro del partido De la liberación dominicana De su comité político Coordinador nacional Del sector externo Con ustedes El compromiso de siempre Mañana a través De diálogo urgente En televisión Feliz resto del día Diálogo urgente El último tema de la liberación El segundo tema De la liberación